Buenas tardes, nuevamente estamos por acá por el Vaticanal, seguimos con las capacitaciones cortitas sobre productos. Hoy tengo para mostrarles y presentarles el revitalizador Guduchi, uno de mis preferidos dentro de todos los productos que me encantan de Just. Te voy a contar un poquito las propiedades y después te voy a mostrar cómo lo colocamos. Voy a leer de mi manual de consultora. El ingrediente activo por supuesto y el principal es el extracto de Guduchi, pero además tiene como ingredientes secundarios aceite de lima, limón, romero, alcanfor, lavanda y mentol. El Guduchi es una planta originaria de la India tropical y también es llamada Amrita, palabra que significa inmortalidad por su increíble habilidad de generarle vida, al cuerpo en las peores condiciones. Un ejemplo de esto se da cuando al cortar una rama de Guduchi del árbol, ésta continúa creciendo sin fuentes de vida visibles, tomando del aire los elementos de la naturaleza que necesita para producir su energía vital. En la medicina ayurvédica se utiliza el Guduchi para compensar la falta de energía brindando una sensación revitalizante y para potenciar los aspectos relacionados con el poder de la mente, la comprensión y la memoria de corto plazo. Nosotros acá en Just siempre decimos, estás cansada, un Guduchazo. ¿Por qué? Porque realmente es una energía de vitalidad instantánea, por eso mismo recomendamos no usar Guduchi después de las 6 de la tarde, a no ser que sepas que vas a tener algún evento o alguna fiesta o una reunión o lo que fuese y estás con pocas pilas y poca energía. Entonces ahí sí va el Guduchazo. Si no, sugerimos siempre que sea lo primero que hagas de aromaterapia en el día, que al despertarte utilices el Guduchi para revitalizarte, para cargarte de energía. El Guduchi es un potenciador o ayuda a liberar endorfinas, que sabemos que son las hormonas de la felicidad. Es ideal para personas que están convalescientes o con posoperatorios muy largos que deben quedarse en cama durante mucho tiempo, porque justamente por este tema de las endorfinas, no solamente la persona va a tener más energía y vitalidad, sino que su estado emocional va a mejorar notablemente. Entonces, este es el Guduchi, fíjate, trae 10 mililitros, si no recuerdo mal, 10 mililitros, tenemos el que es más chiquitito que viene en el Essential 3, pero el que hoy te presento es el que viene solito, también tiene un sistema de rolón. Y entonces, ¿cuáles son los puntos en donde vos vas a colocar Guduchi? Siempre sugerimos una pasadita detrás de las orejas, como me estoy poniendo en este momento, en las sienes, pero fíjate que yo lo estoy colocando muy lejos de mis ojos, te diría que hacia el nacimiento del cabello, porque cuando uno se mueve, los vapores del Guduchi pueden entrar en tus ojos y te va a molestar, te van a arder. Luego, siempre sugerimos una gotita en las muñecas y de esa manera las haces amigas y las desparramás. Otro punto interesante que a muchas personas les sirve muchísimo es colocar unas gotitas en los antebrazos. Yo no lo uso en ese lugar porque me arde mucho. Y un tip importante para vos y para tus clientes es tener mucho cuidado con pasarte después las manos por la boca o por los ojos si utilizaste Guduchi, porque te va a arder mucho los ojos. A mí me gusta hacer tres o cuatro inhalaciones profundas en las muñecas cuando coloco la gotita de Guduchi en esta zona del cuerpo, porque de esa manera también no solamente voy a estar haciendo aromaterapia a través de la piel, sino a través de las vías respiratorias, que sabemos muy bien que es el lugar más próximo y más rápido en que penetra el aceite esencial, funciona ahí en el sistema límbico y de esa manera tenemos resultados más inmediatos. Bueno, espero que te haya servido el tip de esta tarde, Guduchazo para todas y todos, porque realmente nos ayuda a tener una vitalidad más enérgica, más buena onda y mejor predisposición para el día que va arrancando. Les mando un beso enorme y espero que estén muy bien. Chau.